Vaya, parece que nos libramos por el momento de ese pato entrometido Pero, ¿cómo vamos a recuperar nuestro tamaño normal? En el caso de la Cordis, sería el tamaño anormal Sí, Cor, muy cierto, pero... Espera un minuto ¡Miren! Rayo de miniaturización, así es como lo ha conseguido Me pregunto si tendrá palanca de reversa ¡Un momento! ¿Qué? ¿Qué sucede, Nana? ¿A quién ha llamado anormal? ¿Será este? ¡No! ¿Será este? ¡No! ¿Será este? ¡Sí, sí! Creo que sí es este ¡Ese vampiro! ¡Ese vampiro ha escapado! ¡A ese monstruo! ¡Pero me las va a pagar! Vaya, si existiera las Olimpiadas del Grito, le otorgaría una medalla Así que grita este pato, Ben ¡Oh! ¡Qué torpeza! Pudo haberlo roto ¿Y nosotros qué? ¿Pero cómo voy a encontrarlos? Es tan pequeño que será difícil poder verlo ¡Ah! ¡Una vez más mis planes se reducen a la nada! ¡Fracasé! ¡Pompatoben! ¡Eres un fracasado! ¡Pero aguarden! Es pequeño y no podré verlo Pero si yo también fuera pequeño, entonces sí podría verlo ¡Ah, Enric! ¡Ay, Enric! ¡El rayo de miniaturización! ¡Cierra tan amable! ¡Ay, Enric! ¡Ay, ese asistente! ¿Dónde está ese rayo? ¿Escucharon? Lo único que hay que hacer es seguirlo ¡Ay! ¿Quiere fijarse en dónde pone sus enormes pies? ¡Pudo haberme lastimado! ¡Shh! Podría escucharnos, gorda ¡Cierra la boca! Ahora solo tendré que...